Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo poner y forrar un broche. Con nuestros troqueles es muy sencillo y el resultado vamos a verlo. Estos troqueles los podrás colocar en nuestra máquina y forrar de una manera sencilla y rápida. Le vas a dar un aspecto creativo y elegante a tus diseños. Veamos cómo funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!